Bienvenidos al curso de WordPress. Bienvenidos al curso de WordPress. En este video aprenderemos a la instalación de WordPress de forma local y en tu hosting y su configuración. Comencemos. WordPress es un software libre de distribución que puedes descargar de forma gratuita en wordpress.org. Para su instalación de forma local lo único que tenemos que hacer es entrar a wordpress.org y darle en get wordpress. Comenzaremos a hacer la descarga. Antes de esto cabe aclarar que se requiere la instalación de Shamp para su buen funcionamiento ya que esto se basa en PHP. Es importante activar Apache y MySQL. Una vez que se haya descargado wordpress nos dejará este pequeño zip donde iremos a nuestra carpeta de Shamp. Y en HTDocs. Aquí borramos todo esto y dejamos la carpeta. Una vez ya descargada. Esperemos, esperemos. Una vez con la carpeta de WordPress en nuestro HTDocs. Iremos a nuestro navegador. Y iremos al localhost. Una vez ya estando aquí comenzaremos con la instalación. Seleccionaremos el idioma. Aquí nos aparecerá que nos va a pedir el nombre de la base de datos, usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos. Le daremos vamos a ello. Nombre de la base de datos vamos a nombrarla según la página que quedamos. Un ejemplo sería libros. Nombre de usuario. Le pondré admin, contraseña, paz. Servidor, sí, prefijo, todo está bien. Y le damos a enviar. Aquí tendremos que crear primero nuestra base de datos. Abriremos el phpMyAdmin y creemos una nueva base de datos. Nombre de la base de datos le voy a llamar libros. Le pondremos libros al... En este caso mi base de datos se llama libros. Y el nombre del usuario va a ser root porque está de forma local. Y le damos a enviar. Aquí ya me habrá marcado que... Hay existente. Ahora procederemos con la instalación de WordPress. Título del sitio. El sitio que haremos... En esta parte tendremos que ya especificar todo nuestro... Especificar... No, en esta parte tendremos que especificar ya todo lo que va a decir todo el nombre de la página. En este caso vamos a retomar un tema anterior que ven... Un tema propio que sería bicicletas. El nombre de nuestro sitio se llama... ModdingBike. ModdingBike. El nombre de usuario vamos a dejarlo como admin. Y aquí en contraseña podemos poner cualquiera. Correo electrónico que pondremos... Ahí dependerá de... De ustedes. Y lo instalaremos. La instalación de WordPress puede tardar un poco. Y una vez que ya entremos... Le damos a recordar y accederemos. Una vez ya accediendo nos aparecerá este panel. Para la instalación de WordPress en un hosting hay dos formas. Lo haremos por un hosting gratuito y uno de paga. Gratuito usaremos el 00webhost. En el que entraremos a la primera opción. Iniciaremos sesión con el registro gratis. Y vamos a iniciar con Google. O con la... O con correo dependiendo de ustedes. Aquí lo que haremos será darle... No es mi primera vez en el rodeo. Llamando al panel. Ya que webhost te provee de un creador de sitios que no es tan eficiente. Aquí nombraremos el proyecto. Y se creará esta contraseña. La copiamos y la enviamos. Esperaremos un poco. Y aquí nos da la opción de... Utilizamos nuestro creador de sitios. Instalar WordPress y sube tu sitio. Aquí seleccionaremos la opción de instalar WordPress. Aquí va la clave de administrador. Lo pondremos en español. Una vez le damos a instalar en PC. Le damos a guardar. Y comenzará la instalación de WordPress. Una vez que haya terminado el proceso. Aparecerá esta selección que dirá. Felicidades. Está listo su WordPress. Ahora está listo para configurarlo. Vamos a ir a la página de configuración. Y aquí nos saldrá el correo que tenemos que introducir de nuevo. Introducimos usuario y contraseña. Y como podrán ver es exactamente lo mismo. Solamente que WordPress ya te incluye un tema. Pero no tiene que ver. Ahora en un hosting de paga. Ingresaremos a nuestro hosting. Una vez estando aquí. Iremos a la parte de cPanel. Una vez estando aquí. Iremos hasta la opción que dice. Soptaculous. Apps Installer. Estando aquí. Nos dan muchas opciones de instalación. Tenemos desde Covercard. Hasta PrestaShop. Y aquí tenemos. WordPress. Que es lo que nos interesa. Estando aquí. Le damos a instalar ahora. Aquí tendremos que seleccionar. El dominio que queramos. En este caso. Seleccionaremos. Modding Bike. Tendremos que escribir. Nombres del sitio. Descripción del sitio. La contraseña. Y el idioma. Y seleccionar un tema por defecto. Les damos a instalar. Y se instalará en ese momento. Y pasará exactamente lo mismo que siempre pasa. Se abrirá la página directamente. Con su WordPress. Ya estando aquí. Comenzaremos con la configuración de WordPress. O la explicación de cómo funciona. WordPress se compone del escritorio. El escritorio vendría siendo este panel principal. Donde podremos ver desde entradas nuevas hasta comentarios nuevos. Podemos personalizar el sitio o administrarlo. Tenemos la opción de entradas. La parte de entradas vendría siendo lo que vendría siendo una página HTML de cada artículo. Como un ejemplo tenemos esta que es un artículo de una bicicleta. Y si vemos una vista previa. Es el artículo exacto. Después tenemos. En entradas aparecerán lo que vendría siendo categorías y etiquetas. Las categorías son como se divide en cada una. En cómo se reparte el contenido de la página. Después tendremos la parte de etiquetas. Etiquetas es la forma en la que se va a localizar el sitio en los buscadores. Como Google, Bing o Yahoo. Tenemos la opción de medios. En la biblioteca de medios se mostrará cualquier documento o video que tengamos. Como un ejemplo es que aquí tenemos todas nuestras imágenes de nuestras bicicletas. Tenemos la opción de páginas. En las páginas viene la opción de home, políticas, prioridades y términos y condiciones. Diferenciar las páginas de las entradas. Las páginas normalmente son contenidos estáticos que normalmente se utilizan para información genérica de su blog. Las entradas vendrían siendo todo su contenido y artículos. En opciones que olvidé mencionar, podemos seleccionar nuestra página. Y aquí nos da la opción de editar, editar rápida o enviar a la papelera. El autor y la fecha que se elaboró. Después tenemos la opción de comentarios. En la opción de comentarios vendrían todos los comentarios que dejaron los usuarios. En apariencia, aquí es donde viene la parte más compleja. Que vendría seleccionando los temas. Si no les gustan ninguna de estas apariencias que nos presentan, pueden añadir un nuevo tema. Aquí vienen miles de temas que pueden seleccionar o subir un tema propio. El tema propio lo diseñan con HTML. No es muy recomendable usar muchos temas debido a que baja su rendimiento del SEO. Pero en próximos videos lo enseñaremos. En apariencia nos da la opción de personalizar. La opción de personalizar te da los privilegios de poder modificar a tu antojo todo lo que viene siendo la home page. Y como es la apariencia de la página. Desde cambiar los headers, los títulos, cambiar colores. Cambiar fondos de imagen y colores. Esa es la opción de... Eso es donde viene siendo la opción de personalizar. La opción de widgets. Esto nos deja usar demasiadas cosas. Desde mostrar archivos, audios, calendarios en nuestra misma home page. O en diferentes páginas estáticas. Todo esto lo veremos viendo más adelante cuando hablamos sobre el SEO. Porque es muy necesario todo esto en el SEO. La opción de menús. Menús es el frotante de los lados. Como aquí tenemos bicicletas. Para crear un menú es muy sencillo. Solamente daríamos la opción de crear nuevo menú. Seleccionamos para crear una categoría nueva. Basta con darle seleccionar, añadir nuevo elemento. Y arrastrar cualquiera de estas. Y darle en el signo de más. Por aquí darle otra página de inicio. Y como podrán ver. Se creó el de inicio que no teníamos. Es algo que pueden hacer. Si quieren crear una subcategoría. Basta con arrastrar uno abajo del otro. Y como podrán ver. Ahora el inicio abajo ya está accesorios. Pero si quieren crearle una u otra subcategoría a accesorios. Basta con solo arrastrarlo abajo de accesorios. Y ya se habrá creado inicio. Accesorios. Y bicicletas de ruta. Esta es una opción muy sencilla para crear sus menús. Continuando con las herramientas. Tenemos la opción de fondos. Fondo es todo lo que se ve al fondo de la imagen. O con un ejemplo seleccionaremos. Será lo que se vea abajo de la imagen. Será eso el fondo, el background. Otro que podemos hacer. Tenemos la instalación de prudence. La instalación de prudence es lo más importante para que funcione su wordpress. Son complementos que más adelante veremos. Y el editor de temas. El editor de temas. Es por si ustedes ya quieren modificar directamente. Lo que vendrá siendo el CSS. Aquí podemos ver el CSS, el Bootstrap. El Animate. O los JS. Esto lo verán. Esto pueden verlo de una forma. Más específica en la secuencia didáctica. En un video que dejamos enlazado. Ya que es un tema bastante extenso. Y que para lo que lo usaremos no es necesario. Pero si alguien lo necesita. Ahí puede verlo. Después sigue la opción de prudence. Los prudence se pueden instalar directamente desde aquí. O actualizar. Lo veremos más adelante. Pero basta con darle en añadir nuevo. Seleccionar el prudence que queramos. Y ya estará instalado. Y ya se puede usar. Tenemos la opción de usuarios. Esta opción es muy importante. Por si trabajan en equipo. Para crear un nuevo usuario. Solo le daremos en la opción de. Añadir nuevo. Le pondremos un nombre. Un correo electrónico. Y aquí tenemos la opción de perfiles. Estas opciones. Estas opciones son muy importantes. Ya que nos da. Nos da cinco opciones. Tenemos la opción de suscriptor. Que solamente podrás observar el contenido. La opción de colaborador. Que te ayudará a dar opiniones. O modificar el contenido. La de autor. La de autor. La de autor. Y editor. Son las más importantes. Ya que el autor va a poder crear artículos. Y el artículo vendrá con su nombre. Y el editor lo que hará. Es que. Podrá editar estos mismos artículos. Pero sin que cambie el autor. Tenemos la opción de administrador. A comparación de las demás opciones. Solamente. Tiene acceso a todas las que aparecen aquí de este lado. Entradas, medios, páginas, comentarios, apariencias, plugins. Pero el editor, el autor, el colaborador y el suscriptor no. Ahí solo le aparece la opción de entradas y páginas. Vamos a confirmarlo. Creando este nuevo usuario Raúl. Con autor. Y daremos en añadir nuevo usuario. Y como se inicia la sesión. De la siguiente forma. Tenemos la última opción de herramientas. Que podemos aquí desde crear copias de seguridad. Hasta exportar bases de datos. Pero eso es algo que no es necesario ahorita. Aquí vamos a probar con el nuevo que es Raúl. Y en contraseñas. Aquí vamos a poner la contraseña. Ya que estamos aquí. Como podrán ver. Ya está más reducido todo esto. No podemos crear páginas. Ni usar plugins. Ni modificar temas. Pero. Es lo necesario. Porque está en modo autor. Un autor solo puede crear entradas. Un ejemplo. Vamos a crear una nueva entrada. Aquí en la parte de la entrada. Aquí en las entradas. Es muy sencillo de utilizar. Aquí en la parte de añadir título. Vendrá siendo un H1. Aquí podemos poner un título. Aquí abajo podemos introducir cualquier texto que queramos. Nos da esta opción. Que podemos incrustar los siguientes. Párrafos. Si queremos poner una imagen. Nos deja seleccionar una imagen. Supongamos. Vamos a subir una nueva imagen. Vamos a subir el logo. Aquí tenemos la opción de cambiarla. O ponerla en circular. También nos da la opción de cambiar la imagen. Supongamos que. O ponerla de fondo. Esta opción nos da la opción de posicionarla. Ya sea en la izquierda. En el centro. O a la derecha. Vamos a centrarla. Tenemos esta opción. Que nos da la opción de editar la imagen. Cambiarla o modificarla. Y esto que nos deja poner un URL. Supongamos una opción que quiero que cuando le den click. Los dirija a esta página. Cuando le den click. Los va a redirigir a esta página. Después tenemos. Opción de imagen. De fondo. Encabezado. El encabezado es la parte más importante. Como podrán ver aquí. Deja poner un H2. Un H3. O un H4. Esto se utilizará para subtemas. Y nos deja lo mismo. Centrarlos y alinearlos. Ponerlo en negritas. Cursiva. Un enlace. Y nos deja. Integrar un código. O imagen integrada. O tachado. El código integrado. Es una parte muy importante. Que veremos más adelante. Porque en los hipervínculos. Es muy necesario. Después nos da la opción de. Broquear. Duplicar. Insertar. Antes. Después. Oditar HTML. Otra opción que nos da. Es decir. La opción de galería. La opción de galería. Sirve. Cuando quieres mostrar. Varias imágenes. Quieres mostrar. Varias imágenes. Después. Después tenemos. La opción de lista. La opción de lista. Vendré siendo lo que es un LI. Siempre que daremos. Se va a crear puntitos nuevos. Es muy útil. Tenemos. La opción de. De audios y archivos. Aquí dependerá. Por si queremos hacer una descarga de algún archivo. Al darle clic. Se va a descargar. Más abajo tenemos la opción de bloques comunes. Que vendría siendo lo que acabamos de mostrar. Nos deja también insertar videos de la misma forma. Formatos. Ya sea. Código. Clásico. HTML. Parrafos. Cita. Tabras. Podemos insertar tabras. Así que si queremos. Ponemos la cantidad de columnas. Dos. Tres. Y dos columnas. Y se creará una tabla. También nos da la opción de. Elementos de diseño. Los elementos de diseño. Son algo muy. Que muy. Usa. Son algo que utilizan mucho. Como botones. El botón. Puede. Tiene un enlace. Puedes hacer que este enlace. Se descarga. También puedes utilizar la opción de. Columnas. Grupos. Medios. Textos. Saltos de páginas. Separador. Espaciador. Es algo muy estético. Y dependerá de cada quien. Si quieren buscarlo más a profundidad. Tenemos la opción de widgets. La opción de widgets. Es que puedes mostrar aquí. Todas tus entradas. Categorías. O solo por etiqueta. Un ejemplo. Puedes poner las últimas entradas. Y estas son nuestras últimas entradas que tenemos. Más abajo tenemos. El incrustador. El incrustador sirve para poner. Links alternos. A otros sitios. Como. Twitter. Youtube. Facebook. Instagram. O de otras páginas. Como podrán ver. Aquí hay demasiadas. Pero en el caso. Tenemos la opción de incrustador. Aquí solo podemos la URL. Y eso tendría siendo todas las opciones. Después. Aquí tenemos una opción para vista previa. Que veremos como se ve. Así se vería la página ya completa. Actualmente no tiene ningún diseño estético. Tenemos el estado de visibilidad. Podemos hacer que sea pública. O privada. O protegida. O con contraseña. Esto funciona muy bien. Por si. La puedes programar. Para que se publique en tal fecha. Puedes ponerla en formato de entrada. Ya sea. Estándar. Cita. Imagen. O enlace. Es necesario ponerla en estándar. Para que cualquiera la pueda ver. O dejarla en pendiente de revisión. También tenemos la opción de enlace permanente. Que cuando busquen bicicletas eléctricas. Se va a relacionar con esta página. Tenemos la opción de categorías. Aquí. Como nosotros ya tenemos categorías registradas. Podemos poner que esta categoría pertenece a accesorios. Y cuando busquen accesorios. En nuestra página va a aparecer este artículo. O si. Quieres que aparezca cuando busquen llantas. Va a aparecer este artículo. Pero quieres que también aparezca cuando sea de ruta. Va a aparecer igual en este artículo. Es una forma de categorizarlo. Tenemos la forma de etiquetas. Las etiquetas vendrían siendo una forma de usarlas. Las etiquetas las veremos más adelante. Cuando veamos que es el SEO. La imagen destacada. La imagen destacada vendría siendo la imagen pequeña que se ve. La miniatura. Como un ejemplo seleccionamos esto. La imagen destacada vendría siendo la imagen pequeña que se ve. Tenemos la opción de extracto. Que aquí podremos escribir lo que es. Una metadescripción. Y comentarios. Después tenemos la opción de bloques. Aquí no hay ningún bloque seleccionado. Que es muy raro que se use. Y ya para publicar le damos en publicar. Aquí a todo. No hay ninguna etiqueta y le damos publicar. Le damos en ver entrada. Podemos ver que cuando estemos en bicicletas de ruta. Va a aparecer todos nuestros blogs. Todas nuestras entradas. Pasamos a la hoja 2. Podremos ver nuestra última entrada. Que vendría siendo esta. Esta es la imagen destacada. La imagen grande. Aquí vemos entradas recientes. Comentarios recientes de WordPress. Y todo el contenido que aplicamos. Esto vendría siendo todo el manejo de WordPress. Es algo muy fácil de usar. Cualquiera lo puede usar. Y este sería el video de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.